hola esto acaba de suceder mucha atención hace unas horas bienvenidos a su canal tele farándula tenemos noticias de últimas horas la lujosa mansión de sofía vergara avaluada en 26 millones de dólares acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles la actriz colombiana sofía vergara es una de las celebridades más exitosas y cotizadas del mundo del cine y la televisión su trabajo en producciones como modern family hot pursuit y américa's got talent ha hecho que millones de personas la admiren y sigan cada paso de su carrera artística además de ser una de las actrices más cotizadas del mundo y convertirse en la mejor pagada del mundo en el 2020 la barranquillera de 49 años también ha sido la imagen de reconocidas marcas y ha trabajado en graves campañas de publicidad el gran éxito de la celebridad colombiana ha hecho que a través de los años acumule una enorme fortuna que ha construido de la mano de su esposo el también actor joe manganielo vergara y manganielo tienen una enorme y lujosa mansión en los ángeles ubicada en uno de los mejores sectores de la ciudad según el grupo friedman una compañía inmobiliaria de eeuu que se especializa en propiedades de lujo de acuerdo con la compañía inmobiliaria la mansión de las celebridades cuenta con más de una 8 acres y ofrece un aproximado de 17 mil pies cuadrados de espacio habitable los acabados de calidad artesanal se destacan por los techos altos de 30 pies los murales pintados a mano y los pisos de piedra italiana el dormitorio principal palaciego ofrece baños dobles inspirados en un spa y dos vestidores dignos de una boutique seis dormitorios adicionales con baño completan la casa principal la residencia de invitados es magnífica con una sala de estar formal cocina y amplios dormitorios asegura el grupo inmobiliario sobre la casa de vergara que también tiene un ascensor un teatro de 12 asientos y un gimnasio con sauna seco ducha de vapor y área de spa la revista fucsia reveló que el precio de la vivienda está avaluado en 26 millones de dólares es decir más de 105.395 millones de pesos colombianos sofía margarita vergara barranquilla 10 de julio de 1972 es una actriz y modelo colombiana radicada en eeuu ganadora de cuatro premios sac y nominada a los emis entre otras premiaciones y nominaciones gracias a su trabajo como gloria pritchett en la serie televisiva modern family es considerada una de las mejores actrices cómicas de la televisión estadounidense fue la actriz mejor pagada del mundo en 2020 sumando 43 millones de dólares por sus numerosas campañas con pepsi y cover pure en el 2014 la revista forbes dio a conocer la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo y ubicó a sofía vergara en el puesto 32 no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula